Hola amigos, esta semana en la que entramos se producen dos hechos trascendentales. Por un lado tenemos el solsticio de verano y por otro la entrada del sol en el signo de cáncer. Una puerta muy importante para iniciar una época de apertura hacia los caminos de la fertilidad, donde a través de los tiempos se hacían y siguen realizándose rituales de crecimiento y ofrendas en todas las culturas, a través de estos rituales universales que eran para conseguir un año más positivo y frondoso, no solo a nivel espiritual sino también material para todos nosotros. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, aunque los primeros días de la semana te sientas agobiado por una serie de situaciones que no te dejan avanzar, poco a poco vas a notar cómo dejas atrás esos malos momentos y los fuertes aspectos que vas a recibir de Urano harán que la suerte se instale en vuestra vida. La noche de San Juan no te olvides de pedir algún deseo especial. Escríbelo en un papel y déjalo toda la noche debajo de tu almada. Guárdalo junto a una hoja de hiedra y entiérralo en una maceta al día siguiente. Cuando florezca la planta que tienes en la maceta, tu deseo se cumplirá a nivel sentimental, te puedes centrar un poco más en los amigos, pues ellos te darán como más fuerza para que te sientas mejor contigo mismo. A nivel económico, el tránsito de Júpiter te va a ayudar a recibir ese dinero porque estabas pendiente. Al final va a llegar a tus manos. En estos días debes pensar algo, sobre todo en descansar, pues no solo necesitas por el ajetreo de los últimos tiempos, sino para pensar en esas decisiones que tienes que tomar de cara al futuro. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, aunque los aspectos disonantes que recibís de varios planetas te pueden crear cierta inseguridad a la hora de tomar decisiones, porque lo que debes de ser es muy paciente y notarás como poco a poco todo se vuelve a encauzar. A nivel laboral serán unos días donde deberás tratar de reorganizar todas tus tareas, pues en algunos casos te puedes sentir algo agobiado por el exceso de obligaciones a las que tendrás que hacer frente. Si quieres cambiar de trabajo, pide y lanza tu deseo al universo en la noche de San Juan. Si además puedes, salta una hoguera, notarás como en poco tiempo se cumple. A nivel de vuestra salud serán unos días donde debes centrarte y marcarte unos hábitos más saludables para tener más energía y el ejercicio físico también te va a venir muy bien. En el amor, los fuertes aspectos que recibirás de Venus os abrirán a un tiempo donde vas a centrarte todo en la familia. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, a partir del día 21 el sol abandona tu signo, pero todavía sigues bajo sus fuertes enflujos. Será donde debes centrarte en dar esos cambios que tanto deseas a tu vida. El tránsito de Júpiter por tu casa décima atraerá la suerte. Lo más importante tendrá que ver con el trabajo. Dijo, éxito y cómo no, al fin van a reconocer a vuestra valía. La noche de San Juan pide un deseo y quema en un papel todo aquello que te ha ocasionado algún infortunio. A nivel sentimental, tu pareja necesita de tu apoyo y aunque a veces intenta conocerte, muchas veces no sabe a qué atenerse, pues la dualidad que tienes en tu carácter la lleva a sentirse insegura. En salud debes cuidarte un poco, sobre todo la alimentación, pues a veces esa debilidad que sientes es porque no le das a tu cuerpo lo que realmente necesita. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el sol comienza a transitar por vuestro signo a partir del día 22. Es una de las semanas más especiales del año. En pleno solsticio os vais a convertir no solo en el mejor, sino también en el más brillante. A partir de estos días comenzaréis quizás a liberaros de muchas cargas. No solo emocionales, en algunos casos eran trabas que estaban obstaculizando vuestro camino, tanto a nivel laboral como personal. Este nuevo ciclo será el inicio de ese gran cambio que va a dar vuestra vida, mejorando en todos los ámbitos. La noche de San Juan medita sobre aquello que deseas conseguir a lo largo de este nuevo ciclo anual. Escríbelo en un papel y guárdalo debajo de tu almohada con una rama de verbena. Al día siguiente lo metes en el armario, verás como poco a poco se van a cumplir todos tus deseos. En lo económico recibirás una sorpresa muy agradable. Además, el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa doceava os ayudarán eliminando de vuestro camino todos esos enemigos que os estaban poniendo piedras y no os dejaban triunfar. En el amor, buen momento para aquellos que os encontréis sin pareja. Alguien va a llamar a vuestra puerta. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que recibís de Mercurio desde el signo de Géminis os abren ante nuevas e importantes expectativas laborales. Si tienes que presentar algún proyecto, llévalo a cabo en estos días, pues será un periodo muy favorable para llevarlo a cabo. Pues tu creatividad pasará y estará muy potenciada. Además, Júpiter te va a proteger a nivel económico en estos días, recibiendo una entrada de dinero inesperada. Si estás iniciando una nueva experiencia laboral, tendrás comienzos muy afortunados. Te vas a sentir vital y con ganas de luchar por tus iniciativas. La noche de San Juan pide aquello que más deseas. Hazlo con fuerza y si puedes, enciende una vela verde para potenciarlo. A nivel sentimental, con los buenos aspectos que recibes de Venus, hará que entres en un periodo donde todo lo que tenga que ver con las relaciones va a recibir un fuerte empujo. Si estás sin pareja, va a ser por muy poquito tiempo. Además, te va a apetecer reunirte con amigos. Virgo, 23 de agosto, el 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del sol por vuestra casa de décima os va a ayudar a nivel laboral. Se concretarán muchos acuerdos o nuevos contratos laborales. Todo sucederá en estos días. Vais a notar como vuestra economía crece. Además, también vas a ver como en el trabajo os sentís con ganas de luchar. Vuestra mente estará más abierta y veréis con claridad el camino a seguir. Tener seguro que el éxito llega a vosotros. Los más beneficiados seréis los que tenéis negocio propio, pues vais a notar como aumenta vuestra clientela y os vais a mostrar más comunicativos. Sobre todo en las relaciones en general que se van a ver favorecidas. Las reuniones sociales y hoy yo os voy a hacer sentir pletóricos. En el amor, las relaciones tienden a afianzarse viviendo unos grandes momentos con la pareja. En salud, tener cuidado con los cambios de temperatura, pues los resfriados pueden hacer mella en vosotros. En la noche de San Juan, como te gusta celebrarlo junto a los tuyos, pide un deseo. Pero que sea para ti, que verás como se cumple. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra. Los buenos aspectos que reís durante esta semana del Sol y Marte desde Cáncer activan todo lo relacionado con el área laboral y profesional. Notaréis como os sentís más ambiciosos. Y hoy os vais a poner grandes metas, sobre todo para conseguir esos cambios que tanto deseáis en el trabajo. En la noche de San Juan, encenderé una vela verde y poneré un papel todos vuestros deseos. Pero guardarlos bien. Veréis como a lo largo del año los vais a ir recibiendo. A nivel sentimental, es donde veréis ser más perseverantes. Si queréis mantener el amor a vuestro lado. Eso sí, debéis tener cuidado. Por lo más importante es que intentéis conversar con los que rodean. Familia, amigos, pareja. Para que la concordia reine entre vosotros. Escorpio. 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes e infecuos que recibiréis en estos días de varios planetas desde el signo de cáncer os van a ayudar a sacar adelante todos esos proyectos que tenéis. Os notaréis llenos de una gran energía y eso os llevará a luchar por conseguir vuestros objetivos por muy distantes que estén. Además, los buenos aspectos que necesite Mercurio desde el signo de cáncer abren ante vosotros buenas e importantes posibilidades de cara al trabajo. Y, sobre todo, va a mejorar las relaciones con el entorno laboral. Si has tenido algún enfrentamiento o discrepancias con alguien de tu trabajo, estas se van a suavizar en estos días y, en algún caso, hasta podrás recibir disculpas por la situación vívida. A nivel económico tendrás una fuerte recuperación y hasta puedes recibir una cantidad importante de dinero. En el amor entras en una etapa muy cálida en las relaciones, sobre todo las sentimentales. Para muchos de vosotros se van a afianzar y hasta pensaréis en aumentar la familia. La noche de San Juan prende una vela blanca para mantener la calma con el entorno y pide todos tus deseos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los aspectos favorables que recibiréis en estos días de Marte desde cáncer, además de Mercurio, harán que se estimule vuestra creatividad. Notaréis como ciertas situaciones económicas que os traían un poquito de cabeza se van arreglando poco a poco y vais a obtener una mejora en este sentido. Los influxos benefactores que recibís de Júpiter y Venus desde Leo os ayudarán a resolver todos aquellos conflictos que se os presenten ante vosotros, tanto si tienen que ver con el entorno laboral, pues aunque el trabajo se encuentra bajo la protección de Júpiter y por el tránsito de Marte por tu casa onceava, que es una casa que nos ayuda a todos aquellos proyectos que tengamos en mente, cobre en realidad. Es un momento en el que debéis marcaros unas metas concretas y tratar de llevarlas a cabo, pues alcanzarán el éxito. La noche de San Juan pide tus deseos, guárdalos en tu habitación junto a una rama de hierba de San Juan. En el amor la estabilidad y tranquilidad entrarán en las relaciones. Además, debéis intentar ser precavidos a la hora de comentar sobre vuestra vida vital, pues podríais ser objeto de las envidias. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el sol y el Marte se encuentran en tránsito por tu opuesto, el signo de cáncer. Aunque tendréis que esforzaros un poco más a la hora de conseguir vuestros objetivos, pero como estaréis cargados de una fuerte energía, ello no os va a impedir llevarlos a cabo. Aunque esta semana os podrán surgir ciertos contratiempos a vuestro alrededor, pues el tránsito del sol desde cáncer no resulta nada benefactor, ya que pone muchas trabas en el camino. Intentaros tomaros las cosas con muchísima calma, pues esta será la única manera en la que podéis ir resolviendo todo de la forma más positiva posible. A nivel sentimental, quizás entres en un momento en el que debes recapacitar sobre cómo has tratado a tu pareja, sobre todo recientemente. Pero no solo a nivel de la pareja, pues a veces con las amistades también has tenido poco tacto. Por ello, intenta dialogar y verás cómo poco a poco la paz vuelve a reinar entre vosotros. La noche de San Juan intenta saltar una hoguera y deja atrás todas las cargas negativas que ha recibido durante este año pasado. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entres en una semana en la que tendrás que hacer acopio de gran paciencia. Para que todo aquello que tienes que sacar adelante, tanto si se refiere a tu trabajo como a algún tema burocrático que tengas entre manos, lo llegues a solucionar. Si eres perseverante, conseguirás que todo llegue a buen fin. Aunque, por otro lado, el Sol y Marte desde cáncer harán que desarrolles una gran eficiencia en todo lo relativo a tu trabajo. A nivel sentimental, Venus desde Géminis os sigue enviando sus fuertes influjos. Poco a poco vais a notar cómo se restablece la armonía entre los amigos y en cualquier otra actividad que desarrolléis. En el amor, tu pareja te va a exigir que le dediques más tiempo, te necesita y a la vez también será tu apoyo incondicional. La noche de San Juan quema un poquito de incienso de sándalo en tu casa. Notarás como la energía positiva crece a tu alrededor y no te olvides eso sí de pedir tus deseos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito del Sol por tu casa cuarta os ayudará a que mejoren las relaciones con el entorno más cercano. Los buenos aspectos que te envía Mercurio te ayudarán a que todo aquello que enturbiaba tus relaciones familiares poco a poco desaparezca de tu vida. Aunque estos días daré prioridad a darle un cambio muy importante y dejaréis de lado muchas cosas que no te valían para nada o estaban entorpeciendo esta de cara al futuro. Destinarás parte de tu tiempo a todas aquellas actividades que tengan que ver con la ayuda hacia los demás. Ello te va a absorber mucho tiempo y mucha energía pero te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo. La noche de San Juan pide tus deseos. Si tienes su oportunidad salta alguna hoguera. El fuego reactivará tu energía. El trabajo quizás te lleguen ofertas inesperadas sobre todo para aquellos que os encontráis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. Tu creatividad crecerá. Además, Júpiter te protege desde tu casa quinta. Te ayudará a expresarte deformablemente tus sentimientos. Bueno, solamente me quedas a felicitar a todos los que pertenecen al signo de Géminis y Cáncer y suerte para todos en general.